Un juez federal confirmó la condena de 20 años de prisión en contra de Mauricio Cárdenas Guizar, o Mauricio Guizar Cárdenas, alias El Amarillo, integrante de Los Zetas. Se informó que en este caso ya se había dictado una sentencia condenatoria previa, sin embargo, la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de apelación. Un tribunal revocó la sentencia y ordenó la reposición del procedimiento. De esta se desprende la resolución condenatoria en contra de Cárdenas Guizar por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.